Los niños ya se fueron a dormir Y mi esposa muy preocupada por mí Lleva noches sin dormir Lleva noches sin dormir Orando a Dios por mí Orando a Dios por mí Ella le pide a Dios que me cambie Ella le pide a Dios que lo ame Pero tengo tantas luchas Y tantas tentaciones Pero tengo tantas luchas Y tantas frustraciones Señor, hazme un hombre bueno Hazme un adorador Quiero sentir tu gloria Señor, hazme un hombre bueno Quiero sentir tu gloria Quiero sentir tu amor El tiempo pasó y Dios me cambió Y mi casa está llena de ojos Y mis hijos le sirven a Jesús Y mis hijos sirven a Jesús Somos pastores de Dios Somos pastores del Señor Solo quiero estar contigo Viviendo en tu presencia Señor Solo quiero estar contigo No soltarme de tu presencia Señor Jesús Te lo entre con todo Hoy quiero caminar En tu gracia y tu favor Jesús Jesús Te agradezco todo Hoy puedo descansar En tu dulce amor Gracias esposa mía Gracias mujer de Dios Fueron tus oraciones Las que el Señor escuchó Ahora mi deleite es amarle Ahora mi deleite es amarle Ahora mi deleite es adorarle Y aun servirle hasta la muerte Ahora mi deleite es Jesús Ahora mi deleite es adorarle Amado Jesús Ahora mi deleite es adorante, amado Jesús Gracias por ver el video Gracias por ver el video